Hermanos, hermanos, soy El Agua, este es Elinia Que andamos reaccionando Hoy vamos a traerles un nuevo video Esto hoy vamos a traer una reacción a artistas que no hemos traído nunca Son artistas bastante under, como siempre Reacción promocionada, si la quieren ir a escuchar La van a tener en la descripción Se llaman Ion Masi con Junik La canción se llama Fuego Venimos con un nuevo tema, tema que también es bastante reciente, salió hace unos días Así que bueno, vamos a ver, vamos a escuchar que tal Primera vez que vamos a escuchar a tus artistas, como decimos Van a tener también abajo el link en la descripción de la canción Por si, bueno, para quien quiera, si les gusta la canción Puedan ir a escucharla, apoyarla y demás Ya saben que siempre todo eso será ese El tema de comentario y ir a escuchar Por si aquellos quieran, lo pueden hacer, link en la descripción Bueno, más allá de eso, también vamos a escuchar, vamos a reaccionar Y vamos a dar también nuestro... Claro, nuestra opinión Análisis de opinión, claro, como siempre Para eso lo hacemos en parte Pero bueno, dejadlo con la reacción, ya saben decirles los de siempre Acuérdense que si quieren pueden seguirnos por nuestras redes Que las siguen ahí abajo en la descripción Más que nada, síganos en Instagram Y también recuerden que si la reacción les gusta Pueden dejar un like en el video que ayuda a una banda Y si son nuevos, los invitamos a todos a suscribirse al canal Y activar la campanita, así no se pierden ningún video que subamos Pero bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción, let's go Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda Yon más CX Unit, juego Juego, no tiene video, ¿no? O sea, es un video... Bueno, sí, me explico No es un videoclip Claro, eso Vamos, dale, let's go Yo la tengo en juego Papi, tú bitch, la tengo en juego We get it lit y no Dice que tú no eres naniacu No quiero ese close Pero pues ya que me lo aviento Ok, a ver Ojos aparte Es un trap, ¿no? Sí, bastante ambient en cuanto a sonidos y arreglos de instrumental, ¿viste? Sí La verdad no es un estilo que a mí me fascine Pero suelo disfrutarlo bastante Tiene bastantes pads y esos sonidos así en instrumental, super ambient Y la imagen esa que tiene ahí en el medio volvemos a jugar al tema de... Rolling Sí, rolling ese mismo Pues el auto en color azul también, ¿viste? Me pareció Y la parte está que inventaba recién Ojo, y con la barra opcionada con los pedidos, boludo Joder, ¿por qué no se queda en culo? ¿Para qué me lo deja mover en sonso? ¡Oh! ¡Oh! Oh ¡Oh! 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 Pero perdón Mejor no lo traduzcamos No Hey, está bueno Está bueno esto Me gusta, me sirve Me gusta mucho el flow En esta parte es de inglés Sí, sí Muy bien, boludo Y en la parte anterior también Que hubo una parte de inglés Media fusionada con una parte también en español Así Esas cosas me encantan Estos tipos de temas Que son de trabas Así con flow y demás Fusión de estos ambos idiomas Me parece algo muy bueno ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La parte de inglés está muy fresca la verdad Y en cuanto al beat Me gusta el hi-hat Viste que hace como El tipo medio tristillado Claro Medio así Normalmente el beat va normal Todo bien tipo trap Me gusta por ahí Esas variaciones del hi-hat Le dan como otro tipo de movimiento Normal Como si un drill Fuera normal Este es un drill ¿Este es un drill? ¿Puede ser? Es bueno Esta parte está got Curio No sé quién será el que la hace Esta parte Está fuego Aparte entra parte También conmigo en el inglés español Como decía antes Mucho flow Y... Cuando dice And then I'll try Estoy zumbando con el clan Got Y... También si alguien me gusta mucho del beat Cuando entra en una parte Antes de la caja Hay un kick como pegado Se hace como... Eso queda muy bien para mí And you bitch you gonna see Ando bien Ando right Estoy zumbando con el clan Y mi grip En los heels Eso suena como el plan Y tu home Mi homie Veneno de Alacant Alacant Eso que digan de mí Solo me da risa Voy a andar paiseando En yate por Ibiza A mí me hubiera gustado Que sigan un poco más Con el otro flow O algo similar ¿Me entiendes? Este parte me hace acordar a Polima West Coast Ah sí La voy para él La voy Y así Yate por Ibiza Modelos fashion Tragos, dinero y pizza Sunshine dice y dice Que yo soy su t-shirt Que le quite el t-shirt No existe Que lo quiero mami Quiero tu tsunami Yo soy todo un fucking classic Y dale, 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 dale Uh, lo vamos Uh, uh Yo quiero rock Yo quiero rock Quiero rock En la table En la table Quiero rock Quiero rock De verdad Me gustaron Con mi plan I'm rolling A ver, está muy bueno Como dije, no es un estilo Que a mí me fascine Pero lo suelo disfrutar bastante Cuando escucho cosas buenas Esto me gusta bastante Sí, además pero bien La producción está bastante No sé quién habrá hecho Acá dice Prop by 42 clouds And baby What's next La producción suena muy bien Las voces muy clean Bueno, tiene toda la canción El efecto ese De reverb Sí Suena muy ambiental Todo Me gusta Hay partes muy buenas Otras que A ver, tampoco Me vuelven loco Pero bueno En general Para mí está bastante bien Vale, esa fue la reacción La verdad Como dijimos Me gustó la canción Está aceptable Ya saben que Si la quieren ir a escuchar La van a tener acá abajo Para apoyarlos Porque Lo que hemos escuchado Hacen cosas buenas Muy bueno el flow Como dijimos No sé si era un estribillo Al final esa parte En inglés Pero está muy bueno Que ahí va a partir Se repetían por ahí ¿No? La verdad Es más, sí Repitieron bastantes partes Me gustó mucho también Bueno, eso Un tema de trap Bastante ambiental Que este tipo de trap Así creo que están Interesantes para escuchar Y bueno Me gustó mucho también el flow Ese flow Y esas combinaciones De por ahí Inglés con español Me gusta mucho Cómo queda Y en este caso También me gustó bastante Creo que es punto clave Del tema Más que nada en inglés Y esa mezcla Me gustó mucho Y bueno Eso Pero bueno Esa fue la reacción Ya saben que si les gustó Como decimos siempre Pueden dejarme gusta Y suscribirse Que ayuda muchísimo Vayan a escuchar la canción De ellos si quieren La tienen acá abajo Y poco más A ver si que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau